cómo están gente de youtube el nuevo vídeo programa cómo eliminarle la garrapata a nuestros peces golfis si nada más creía que eran la vaca que tenían garrapata te acabo de decir que no también los golfis tienen garrapata bueno de la garrapata de los golfis son diferentes las de la vaca son negras y la de los golfis tienen un color verde estilo como de limo así un verde como aceituna más o menos entonces a veces nos damos cuenta cuando compramos nuestro golfis en varios acuarios o en varios pechos de que nuestro golfis vienen contaminados de garrapatas y muchas personas no saben cómo eliminarlo bueno aquí le dejo para la imagen para que sepan cómo son las garrapatas bueno actualmente yo me criadero no tengo garrapata porque no se producen aquí en mi criadero y uno dejo que eso se produca o no traigo peces contaminados de otro lado entonces yo le voy a explicar cómo eliminar la garrapata de forma casera con nuestros peces ángeles bueno aquí podemos ver estos son estos son nuestros golfis son unos golfis rayunqui cierto están bastante gorditos estos son nuestros golfis rayunqui y estos son varios varios cabezas de león que hay de ahí ahí hay varios cabezas de león también hay par de rayunqui que están bien bonitos por cierto ok ahora como eliminaremos esto bueno con tan solo bueno a veces veremos como nuestro pece ángel muchas veces cuando tenemos ángeles con golfis o con cualquier tipo de pez vemos como los ángeles a veces pican nuestros peces cuando esto lo están picando están quitándole están quitándole mucho microorganismos que nuestros ojos no pueden ver solo los ángeles lo pueden ver bueno con tan solo un ejemplo con este podemos podemos utilizar una unidad un ejemplo para esto con una unidad de ángeles será suficiente para contrarrestar la garrapata de nuestros peces golfis e igualmente en este caso para este para cuando serían en cantidad así un poco más o menos así le podremos echar dos a esto bueno le echaremos uno y bueno en este caso de aquí aquí echaré dos dos pares de ángeles bueno estos pares de ángeles están en celo en celo quiere decir que están por aparearse o ya se empezaron a enamorar vamos a mostrarlo aquí esa hembra esa hembra de pez ángel por cierto tiene mucho huevo esa está embarazada cuando en ese caso cuando su pez ángel está embarazada no es bueno o cuando ellos están en celo no es bueno tenerlo junto con nuestro golfis ya que esto se torna un poco más violento porque quieren aparearse y quieren tener su espacio solo ellos agarran y se rinconan en un lado de la pecera entonces todo el pez que pase por ahí lo agolpean pero si nuestros peces ángeles no están apareados por ejemplo están un poco más pequeños que estos esto que les estoy mostrando aquí si están más pequeños que eso no hay problema porque cuando están más pequeños que eso ellos no empiezan a aparearse ahora si un ejemplo son machos lo podemos tener junto con nuestro golfis así no ellos no van a agarrar y van a no van a atacar nuestro golfis sino la garrapata se la van a poder eliminar muchas veces hay medicamentos a veces que compramos para nuestro golfis y no le funcionan con los ángeles le va a funcionar al 100% estas son una de las cualidades de los peces ángeles que muchas personas no lo sabían bueno ya lo saben ya porque les estoy dando este tutorial de cómo eliminarle la garrapata a nuestros peces golfis si le dejan la garrapata a nuestros peces golfis eso se puede volver una plaga en nuestro criadero ya que si tenemos esta garrapata le puede caer a nuestro estanque y dañarle una cría muchas veces para los guppis cuando a los guppis le caen le caen garrapatas se da el lamentable caso de que mueren porque no pueden soportarlo ya que los guppis son un poquito más pequeños que los golfis aquí lo podemos apreciar estos golfis con estos ángeles dentro de los guppis y y Y ya ustedes saben que si tienen un par de ángeles o unos cuantos ángeles más o menos Parecido a esto, ya ustedes saben que pueden aislarlo en un espacio más grande, en una pecera Donde no haya mucha bulla, para que así se puedan reproducir Bueno, los peces ángeles mayormente ponen los huevos en la esquina de la pecera o en pedazos de tubo Los pueden poner y ahí van a tener sus peces ángeles Como les digo, si están en celo o se están apareando, no es bueno echarle golf Porque lo atacaran para cuidar sus huevos Como muchas especies, como también los peces vegetales que cuidan sus huevos O los peces cíclidos también, que no quieren que otros peces se les pegue Así, lo pueden hacer de esa manera Y tenerlo así, como están en estos aquí En esa cantidad así Y ya ustedes saben, si el video les gustó denle like, suscríbanse a mi canal, compártanlo con sus amigos Ustedes saben, Criadero de Betas y Golf y Javier RD Muchas gracias por su tiempo, pasen buenas, se les agradezco, no se pierdan el próximo video